El 31 de marzo se realizará la tercera edición de la carrera del Cerro Ena en San Jerónimo de San Pedro en Pérez Celedón, una competencia que en su fase competitiva tendrá un recorrido de 29 kilómetros. Este jueves se presentaron los detalles. Poder llevar eso como un objetivo principal, la protección del medio ambiente y todo su alrededor, entonces buscando a través de ello potencializar un turismo ecológico sostenible. Entonces, eso es lo que nosotros como organización buscamos. Hoy la organización consta de alrededor de 70 familias que están distribuidas en todo el distrito de San Pedro prácticamente. Y cada una de ellas aquí es importante, cada una de esas familias juega un papel muy, muy importante, porque ellas tienen que igual, con la misma visión que tiene la organización, y sin armando para poder dar, al final cumplir ese objetivo, ¿verdad?, que es esa misión y esa visión de protección. Queremos ver a futuro igual, una comunidad pues bastante desarrollada turísticamente. El turismo en Costa Rica ha venido creciendo durante muchos años y es una de las fuentes de empleo y de divisas también muy importante para el país, igual urge también que entren dólares, entonces ¿por qué no potenciar esa actividad que ustedes desarrollan en Aturena? El turismo, otro acceso al Cerro Chiripó, ir poco a poco marcando, andándose a conocer y creciendo para que más habitantes, no solo de Costa Rica, sino también a nivel del mundo, pues estén ahí. La organización espera contar con los mejores atletas para esta edición 2019. Sin duda alguna, a eso estamos apuntando y a eso estamos trabajando. Bueno, siempre hemos contado con la presencia de los hermanos Fallas, que estamos hablando de que ahorita para lo que son carreras de este tipo, ¿verdad?, está entre lo élite y para nosotros es realmente un placer contar con ellos, entonces además de eso esperamos contar con alguna, bueno, una de las muchachas que fue la que ganó el Chiripó, que es Neuling, ¿verdad?, poder contar con ellos, que son realmente corredores que marcan la pauta en este tipo de carreras. Entonces sí, esperamos contar con este equipo y de hecho que hay muchos también compañeros y personas de los alrededores que ya hoy se están fogueando con este tipo de corredores y que ya podían a muy corto plazo estar entre ese grupo. La carrera del Cerruena cada año viene mejorando en participación y eso es parte de su crecimiento. Pidiendo que use el camelback, ¿verdad?, para lo que tiene que ver con el poderse hidratar de la forma correcta, ¿verdad? Igual vamos a estar en varios puestos cubriendo alguna otra necesidad, digamos, para poderle brindar al corredor la hidratación correcta y vamos a tener equipos de personas que van a estar en puntos estratégicos previniendo que efectivamente no quede nada, que no quede nada, ¿verdad?, que vaya a ser prejuicio para el ambiente, ¿verdad?, para los alrededores. Entonces, en esa línea tenemos que armar las dos cosas. Primero, pedirle al corredor que sí nos contribuya con su propio equipo, ¿verdad?, para que se pueda llevar y lo otro es que nosotros estamos asumiendo ese reto de que definitivamente una vez terminada la carrera, cualquier residuo o situación que pueda salirse poderlo nosotros limpiar de una. Esta competencia será el 31 de marzo.